Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, te traigo este interactivo, vamos a preguntar por tu persona especial, recibí muchos mensajes pidiendo esta lectura, así que vamos a preguntarle al tarot, ¿quiere verte? ¿qué sentimientos tiene hoy por vos tu persona especial? Dos opciones, sí, tenemos acá esta estrella de mar hermosa y a Nefertiti como segunda opción, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, voy a sacar todas las opciones, mucha data, vas a saber hasta los signos, tengo nuevo oráculo de signos, tengo también letritas, acá se me fue una letra, la voy a sacar acá, tengo para elegir las letras de tu persona especial, oráculo de palabras del corazón, también vamos a tener al final de cada lectura, así que quédate a ver este interactivo, ya saben que lo hago de corrido, no lo pauso, opción uno, termino, sigo con la opción número dos, acá se filtraron, voy a mezclar todo en el video, así que, bueno, vayan ya conectando con su intuición, vamos a sacar la opción número uno que sería la estrella de mar, la dejamos acá, la dejamos acá, con el budita, budita, tibetano, y a nefer, la buscamos después, la dejamos acá, opción número uno, primero quiero sacar una energía, a ver cuál es la energía más importante de esta persona en este momento, opción número uno, estrella de mar, vamos a ver, bueno, voló, la sacerdotisa, es una carta de hacer lo correcto, de que te ve esta persona como alguien muy inteligente, o que lo que pensás es lo correcto, habla mucho sobre lo correcto, lo aprendido, vamos a dejar acá con budita, budita, violeta, vamos a ver de qué signos puede ser que sea tu persona especial, acordate que está el sol, luna, ascendente, nuboso, cualquier signo de tu carta astrológica, carta natal, vamos a ver, de Pisces, puede ser de Pisces, puede ser tu signo o el de tu persona especial, conecta con el elemento, Scorpio, muy presente, acá el agua, signo de Leo, signo de fuego, sacamos uno más, elemento fuego, acuario, elemento aire, una más, cáncer, elemento agua, que presente que está el elemento agua en esta lectura, vamos a dejarlo así, luego opción número 2, sacaremos los signos, vamos a dejar acá, un costadito, vamos ahora a sacar tus cartas, elegí las rayas del holograma, que nos van a dar mucha data sobre tu persona especial, opción número 1, vamos a preguntar, quiere verte, qué sentimientos tiene hoy por vos tu persona especial, vamos a sacar, ya me estaba ligando las letritas, que bueno, las incorporé, ahora, tu persona puede ser la letra R, la letra I, B larga, nombre, apellido, bueno, algo que caracteriza quizás, la letra C, vamos una más, B corta, vamos acá, quiere verte, quiere esta persona expresarte sentimientos, tienes sentimientos, vamos a ver qué dicen las cartas, ocho de oros, cuatro de copas, el carro, rey de bastos, voy diciendo las letras, perdón, los arcanos, porque muchas personas quieren saber, o capaz que no se ve bien, porque es un holograma, también para los que estudian tarot, paje de oros, dejamos estrellita en un costado, tenemos espacio para poner las cartas, tres de oros, acá tenemos, acá tenemos, ok, 10 de bastos, una más, el mundo, bueno, vemos el fondo de lectura, seis de copas, ok, ¿qué me dicen estas cartas, opción número uno, si elegiste esta opción? Si te quiere ver, es un recontra, sí, esta persona claramente no te olvidó, te extraña, piensa en vos, con cierta ilusión de que tengan una nueva conexión, se ve el punto de quiebre, no sé si es una pelea, o es una separación, pero hay un punto de quiebre, es como decir, hasta acá, llegué, ya no invierto más en una situación tan, podría decirse, difícil de llevar, o quizás muy, poco equitativa, ahí está, sí, esta persona tiene muchos sentimientos, ya, en el fondo de lectura, acá sale el seis de copas, que es una persona que le ofrece amor, una propuesta de amor, pero bueno, se ve que algo pasó que esta persona se agotó de manera mental, física, de todos los aspectos acá, hay un agudio increíble por una situación reiterada, y también se nota acá que es una persona que dijo, voy a ir adelante con mi vida, voy a rodearme de gente que me transmita confianza, amor, que no se va a ir de mi lado, que va a estar en las buenas, en las malas, en las que puedo confiar, proyectar, me quedo ahí, una cosa así de esta persona, eso no significa que no te piense, no te quiero, porque es gracia de que sí quiere verte, hay cartas donde le encantaría a esta persona decírtelo, demostrártelo, los oros son acciones lentas, entonces son como pensamientos que se quedan ahí, que no llegan todavía a materializarse, pero es algo que lo tiene en mente, es una persona que quiere un compromiso, o siempre quiso un compromiso, está comprometida aún, por eso no sé si es una separación, una pelea, pero bueno, es como la gota que arrobalizó el vaso, acá se ve mucho una situación en la que se permitió dejar, o sea, bueno, que fluya, si tiene que ser, el universo se va a encargar de que sea, una cosa así, y bueno, más que nada, lo que se ve acá es que esta persona sí te quiere ver y tiene sentimientos, pero no veo que haga mucho respecto, está como muy enfocada, enfocado en su sanidad interior, en sus proyectos con las personas con las que sí confía, con las personas que sí le demuestran que están y que puede tener cierta tranquilidad en su vida, algo que bueno, claramente esta persona se retira estando agobiada, se retira diciendo no más, no quiero vivir más una situación así, quizás de bloqueos, de alejamiento de frialdad, de hielo, de humo, situaciones tóxicas, o de bueno, en fin, que no tendrían que ni existir, acá hay bueno, se ve eso, se ve que esta persona quiere seguir adelante con su vida y restaurar su corazón, su alma, su mente, su espíritu, en fin, vamos a ver qué cartitas del oráculo de palabras del corazón de tu persona especial, vamos a sacar unas cuantas, no encuentro solución a esto, hay que empezar de cero, es difícil perdonar si abierta mi herida, quisiera decirte que te extraño, bueno, esos serían los mensajes que te mando tu persona especial, opción número uno, si te gustó ya sabés, metete el video abajo, comentame qué te pareció esta lectura, si querés que haga más seguido, interactivos, me encanta leer lo que opinan, claramente, quédate con lo que es para vos, vamos a la opción número dos, mientras voy retirando las cartas de la opción número uno, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, super no, carot, hoy, que compartas este interactivo, algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura, también podés contratar una lectura privada conmigo, vas a tener en la cajita de descripciones, o en 20.000 lados, mi número de whatsapp, donde vas a poder, claramente, preguntar sobre los servicios solísticos que brindo, también estoy en otras redes sociales, facebook, en mi fanpage, supernova tarot, en mi instagram, supernova y un bajo tarot, shop web supernova, y también, en kawaii, como supernova tarot, así que bueno, te espero en mis redes, alternativas, obviamente, si te gustó este video, no te olvides de darme tu apoyo con tu like, y suscríbete a mi canal, dale, suscríbete, seguime que estoy subiendo shorts, todos los días, shorts diarios, lecturas, ahí en el momento, instantáneas, así que, nada, suscríbete a mi canal, bueno, dicho todo esto, que lo dije una vez, y no lo voy a repetir, voy a hacer la opción número 2, que va a ser, mi amada Nefertiti, vamos con Nefer, vamos a dejar acá, ya sé que está bien presente en la lectura, opción número 2, vamos a sacar primero, un arcano mayor, ya salió, vuelve a salir el mismo arcano, tremendo, la sacerdotisa, bueno, creo que, como en la lectura anterior, había mucho sobre esas decisiones, que uno toma, para el bien de uno, vamos directo, con las letras, quiero ya sacar primero las letras, signos, después oráculos, letra D, N, C, vamos a ir a otra T ahí está ahí quedó y una más O bien ahí están las letras ahora vamos con los signos a ver que signos están fuertemente involucrados en esta opción número 2, sol, luna, ascendente de Venus, cualquier planeta de la galaxia Júpiter perdón Sagitario signo de fuego me confundí con el símbolo de Júpiter nada que ver tenemos de vuelta el signo de Leo cuánto fuego en esta lectura si viene el elemento fuego me parece muy fuerte signo de aire Géminis cáncer uno más Scorpio bien voy a sacar ahora Rider White holograma conecta con este mensaje del tarot que se dejó a tu vida la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más le damos acá las tengo bien desplegaditas quiero que las vean tengo mucho espacio pero bueno ahí las voy sacando la templanza quiere verte qué sentimientos tiene hoy por vos opción número 2 es una persona que tiene muchas ganas de comunicarse hablarte por las noches la pasa muy mal un agobio un dolor muy fuerte es como que se le fue su pareja ideal él solo habla sobre esas ganas que tiene de reconciliación de conexión de hablar acá está loco sale es una carta que se tira la pileta que busca una nueva conexión que busca una reconciliación más allá de la situación que hayan vivido esta persona está con la energía renovada con la energía de pedirle al universo una nueva oportunidad sacamos otra paje de copas es una persona que está enamorada tenemos acá cuatro bastos las ganas que tiene esta persona de de volver a conectar con vos se ve que la pasa súper bien tiene una conexión muy fuerte en todo sentido lo íntimo lo amistad romántico bueno hay muchos aspectos donde la conexión es súper intensa y esta persona no quiere perder la oportunidad con vos en este caso no sé si están separados o qué situación tienen pero esta persona está triste o esta situación la tiene pero cruzado de la cabeza porque se ve que claramente quiere una comunicación quiere que bueno puedan hablar no sé si hay un distanciamiento en cuanto a que son de diferentes países o uno se fue o el otro está que no que están yo creo que acá hay un quiebre de comunicación y muchas ganas de que esa comunicación se dé bueno el arcano de la muerte sale como fondo de lectura es un arcano que habla sobre la transformación de la mente del espíritu que evoluciona a cualquier ser humano y le da la habilidad de poder transformar su vida hacer que sea en un salto cuántico completo creo que acá hay muchas cartas que van de la mano con ese arcano habla mucho sobre animarse a un nuevo vínculo podría decirse pero más allá de si es alguien nuevo en tu vida o no o es una persona de tu pasado habla sobre construir algo que sea claramente ya de otro nivel next level si y habla mucho sobre eso sobre la conexión emocional que hay entre ustedes dos y las ganas de expresarse el amor que tienen ambos si bueno tremenda esta lectura opción número dos vamos a sacar tus cartitas oráculo palabras del corazón otra vez no encuentro solución a esto quisiera decirte lo siento tengo sentimientos muy fuertes hacia vos mi amor es momento de cerrar ciclo pasar página bueno eso es buenísimo como lo voy a decir para cerrar la lectura está bueno animarse a cerrar ciclo y a pasar página porque si no uno sigue dando vueltas en ese mismo círculo y es muy difícil salir de ahí así que uno al cerrar ciclo pasar página tiene ese salto de evolución que te lleva claramente algo bueno siempre y una comprensión tremenda sobre la situación que estés viviendo si bueno espero que hayas conectado con esta lectura yo conecté con las dos un montonazo si es así hacérmelo saber dejame un mensajito ahí escribime en los comentarios del video me encantó hacer este interactivo así que si les gusta pídenmelo obviamente si todavía no te suscribiste a mi canal hacerlo ahora activa la campanita dame tu apoyo con ese like viene incluyendo mis corazoncitos nos vemos muy prontito en otro interactivo suscríbete y ponete a ver los shorts que subo todos los días te mando un beso